Estos perros dejarán la Tierra para cumplir su misión en el espacio. ¡Tendemos despegue! Misión, soy Karsbeck. Estoy en aproximación final para el alumnizaje. Su precioso Karsbeck fue a la Luna en una misión secreta. Después, perdimos contacto. Karsbeck está por aquí y voy a encontrarlo. ¡Solo busco a mi papá! Perros espaciales. Aventura a la Luna. Estreno este sábado a las 6 de la tarde. ¡Solo busco a mi papá!